Esto es Punto Medio. ¡Vámonos! Eh, pues buenas tardes, gente virtual. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este su espacio democrático, a este su alep de los podcasts, retomando la figura literaria de Borges, el punto en donde convergen todos los puntos, ¿no? El Punto Medio, hermanos. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Yeah! ¡Buenos días! Ah, pues qué chido, qué chido que andes por allá y que podamos hacer esto poniéndole corazón, ¿no? Esperemos que la banda lo lea y esperamos al final sus comentarios, ojalá se animen a dejarnos sus puntos de vista, aquí todos los puntos son bienvenidos y los escuchamos, los leemos y son importantes para nosotros, ¿no? Pues vamos a empezar, como ustedes saben, cada 12 de octubre se celebra o se conmemora, digamos, en la mayoría de los países de América Latina, el Día de la Raza, ¿no? Que hace básicamente alusión o a la llegada de los españoles a nuestro continente. Y, o así nos lo han enseñado en la escuela, básicamente, ¿no? La idea de que vinieron a salvarnos tal vez de una barbarie o la idea de que vinieron a mejorar la raza o a educarnos o a imponer cristianismo, ya lo veremos. Pero, pues, en estos últimos años, ese nombre de esa fecha ha sido un poco en cuestionamiento, ¿no? En América Latina, ¿tú qué opinas? ¿Crees que sí ha sido algo que ha...? Bueno, al propósito, la polémica sucedió antes del Día de la Raza. Ya el Día de la Raza fue como la cereza en el pastel, ¿no? Sucedió meses antes de que el fin del sexenio del presidente López Obrador. Bueno, fue desde... No recuerdo bien el punto exacto, pero en algún momento él exigió una disculpa de Estado diplomática al reino de España por lo que el presidente López Obrador considera los, pues no sé, los agravios cometidos en contra de los pueblos originarios mesoamericanos establecidos en lo que hoy es México por parte de los conquistadores españoles, ¿no? Lo cual ya había causado una polémica en la opinión pública, porque justamente tú sabes que hoy estamos en tiempos de guerra cultural, ¿no? En donde hay un bando progresista que está luchando por reescribir un poco la historia, ¿no? Línea por línea, ¿no? Desde, tú sabes, el lenguaje inclusivo, por ejemplo, o la inclusión de sectores marginados, o este tipo de situaciones, ¿no? En donde también sabemos que la historia está escrita por los vencedores, ¿no? Los vencedores son los que escriben la historia, y en ese sentido, pues prácticamente durante mucho tiempo en México, bueno, se enseñó, y ahí una parte de la opinión pública de los cuadros, sobre todo pro-hispanos, ¿no? Que defienden que vinieron a civilizar a las culturas originarias, ¿no? A los pueblos nativos originarios de Mesoamérica, y entonces, en apego a esa narrativa, el presidente solicita una disculpa diplomática por esos agravios al reino de España, y ahí centra el debate porque, como ya dije, hay un grupo de personas que tienen, que siguen una corriente intelectual que dicen que vinieron a civilizarnos, otras, otro grupo como el presidente López Obrador, que, y que son hispanicistas, ¿no? Le llaman ahora. Justo, hay una especie de posicionamiento político ante concebir este hecho histórico, ¿no? Y creo que muchos países latinoamericanos ya lo han hecho antes, de hecho, en algunas partes del mundo ya no es el Día de la Raza, ¿no? Por ejemplo, el primero, digamos, que propone que se llame el Día de la Resistencia Indígena es Venezuela. Entonces, hay como un crisol ahí político de cómo concebir la historia, ¿no? Y por muchos años este país fue, digamos, derecha centro, porque tampoco era como derecha extrema, pero pues sí vivíamos básicamente la dictadura perfecta. Pero pues sí había una especie de apoyo al neoliberalismo, una especie de apoyo a una cierta historia que no representara la crítica, ¿no? Y hoy con Sheinbaum, lo vemos ahora, con este discurso que da, que sí, en el discurso al menos, si vemos un poquito de cambio, digamos, en la manera de entender la historia, digamos, en el discurso público del gobierno, ¿no? Claro, porque a final de cuentas hay que ver que el presidente López Obrador, desde que él lanzó su campaña para ser presidente, sobre todo, particularmente en esta última ocasión, en 2018, él hablaba de una cuarta transformación, es decir, de la continuidad de un proceso histórico liberal que tiene que ver con la independencia, el juarismo, la revolución mexicana, y él hablaba de una cuarta transformación, ¿no? Que sería, según López Obrador, un estadio de la historia en donde se consolidaría la democracia y un estado menos corrupto y más justo, ¿no? Y en ese sentido, tú sabes que durante el cardenismo, sobre todo, se modifican los planes de estudio para hacer renacer esta retórica, esta narrativa indigenista en México, ¿no? Y, de alguna manera, a través de la educación pública postrevolucionaria, que la educación pública, dicho sea de paso, es una conquista, la educación laica gratuita y obligatoria, es una conquista de la revolución mexicana, y, bueno, viene el reajuste en los planes de estudios, una nueva manera de concebir la educación, sobre todo con Lázaro Cárdenas, ya ves que crea el Politécnico también, y modifica los planes. Lázaro Cárdenas es muy atento de la parte educativa y la parte cultural, ¿no? Y entonces él impulsa el resurgimiento de la idea indigenista en la educación pública del nacionalismo mexicano, porque realmente la Revolución Mexicana nunca fue un movimiento, vamos a decir, socialista o comunista, fue un movimiento justicialista y nacionalista, más que nada, y para acabar con la dictadura de Porfirio Díaz, el sufragio efectivo para establecer una democracia, ¿no? Por eso se crea, de alguna manera, la dictadura perfecta, ¿no? Porque se establece la Constitución del 17 en donde no hay reelección, pero resulta que al final se crea una dictadura de partido único, el partido de la revolución, ¿no? Pero bueno, volviendo a este punto, al que quiero llegar, antes de volverte a hacer la palabra, si me permites, es que viene esta narrativa, y después ya del cardenismo hablamos que fue en el 34, estamos hablando de hace prácticamente 90 años, ¿no? Que en México se enseña, sobre todo a través de la SEP y los planes y programas diseñados por la SEP para la educación pública, este nacionalismo, ¿no? De decir, los españoles fueron unos salvajes que vinieron a oprimir, nosotros éramos como de unas culturas, pues, mesoamericanas, con muchos con sus propios valores, con su propia concepción cultural, y bueno, justo López Obrador vuelve a traer ese discurso indigenista, porque hay que ver que él viene del indigenismo, él viene, él fue delegado del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco para los pueblos chontales, ahí es donde inicia su carrera política en los setentas, sirviendo como funcionario del Instituto Nacional Indigenista, y entonces, bueno, se arma la polémica, ¿no? Se arma la polémica, y pues sale, obviamente, es un discurso muy incendiario para la oposición en México y para ciertos sectores en España, como gente del Partido Popular, de Vox, que ellos sí tienen esta perspectiva histórica de que nos, de que han venido a civilizarnos, y que hay una, y ya ves que usan en Vox particularmente, ¿cómo se llama? Santiago, el líder de Vox, ¿te acuerdas? Recuérdame su nombre, el líder de Vox, bueno, él usa mucho el término de la iberósfera, ¿no? Gran parte de este proyecto de Vox hoy día, del Partido Vox, que es un partido que todavía es minoritario, o de extrema derecha en el Parlamento Español, es restablecer la iberósfera, que se refieren a esa zona de influencia, ¿no? De España, de todos los territorios que tienen conexión lingüística y cultural con España, y entonces, como el de Vox, pues es muy incendiario, ¿no? Es hasta ofensivo, ¿cómo le vamos a pedir disculpas? Y ahí surge el debate, ¿no? Sí, claro, o sea, digo, además es una cuestión ahí de que, pues, ahora sí que España no va a querer reconocer el error, ¿no? Y ahorita que mencionas esa como idea de que fueron bestiales, no, claramente y realmente fueron bestiales, no hace falta abrir un libro de historia, abrir, leer a este Bernardo de Sagún, y, o sea, realmente fueron bestiales, no solo en México, en todo el mundo. ¿Por qué fueron bestiales, este, particularmente en Mesoamérica? Pues. ¿Por qué? Porque yo no estoy tan de acuerdo, pero a ver, explícame tú por qué fueron bestiales. Pues, por la manera en la que vinieron a querer, digamos, asumirse como el centro de la razón y civilizar a la fuerza, ¿no? O sea, no era como de que, ay, pues te hago cristiano a la buena. No, era de que, pues, te voy a matar, voy a matar a toda tu familia, voy a hacer, voy a tenerte de esclavo, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia leía con Eduardo Galeano, perdón, en las venas abiertas de América Latina, el cómo trataban a la banda de pueblos indígenas de Bolivia, que les daban de comer las sobras de los perros, las sobras de los cerdos, o sea, no los consideraban seres humanos, los consideraban animales de carga. Entonces, tiene toda esta connotación histórica de que realmente hubo un salvajismo brutal para imponer la cultura occidental, ¿no? Pero mira, quiero, quiero, bueno, sí, si quieres, tienes algo que decir. Quiero seguir como en esta línea que estamos entre la posición política que tienen los gobiernos en el discurso, ¿no? Del Día de la Raza o Resistencia Indígena, ¿no? Y, por ejemplo, hay otros países, en Chile se conmemora, digamos, el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad, ¿no? Que Chile también tiene un revestimiento histórico bastante complicado. En Ecuador es el Día de la Diversidad Cultural, pero ahorita en Argentina sucede algo muy interesante que este güey, se me olvidó ahorita su nombre, el güey del... ¿Alguien? Ese carnal, publica un comunicado y lo pone como el Día de la Raza. O sea, otra vez retoma este discurso de derecha que ha mantenido durante toda su campaña. Entonces, es importante ahí, digamos... Y que es un discurso muy supremacista, ¿no? Nosotros, gracias a nosotros, se civilizaron porque ustedes andaban en taparrabos, ¿no? Cuando realmente... Bueno, sí, hay toda una historia, pero adelante, adelante, perdón. Sí, ¿no? Entonces, justo es importante cómo este discurso se maneja a las masas, pero también cómo las masas o los intelectuales o la gente lo empieza a cuestionar, ¿no? Y creo que ahora es un poco más normalizado este cuestionamiento, ¿no? Hemos visto cómo en algunas partes de América han tirado estos ídolos que estaban en estatuas como Cristóbal Colón, Hernán Cortés y todo. O sea, como que ya hay una perspectiva más generalizada, crítica, ante ese hecho histórico, ¿no? Entonces, yo quisiera como entrar en preguntarte a ti, ¿tú crees que son necesarias estas disculpas? ¿Crees que servirían de algo o no en tu perspectiva? Bueno, la primera cosa que yo vería aquí es que las disculpas no se piden, ¿no? O sea, no se solicitan, o le nace el que las tiene que ofrecer y entonces ahí de entrada sí me parece que la misiva que envía López Obrador a la corona española pues es un poco desagradable, ¿no? Ya escribes vía diplomática, buenas tardes, oiga, les hablo para que nos, le pidan una disculpa a los, a los pueblos originarios de México, ¿no? Entonces, bueno, la primera cosa, ¿no? Que, que, que hay, habría que cuestionar es de dónde el presidente López Obrador se le ocurre solicitar unas disculpas, ¿no? Que si han venido en otros casos, ¿no? en, 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 en otros casos. Bueno, ahora, la segunda cosa que yo vería es que también por el lado de, de la gente del reino de España y de la derecha española, como te decía, del Partido Popular de Vox, bueno, hay un sentimiento muy supremacista porque también su reacción es de, ¿cómo vamos a pedir disculpas si nosotros les hemos ido a dar civilidad, les hemos ido a dar la luz, ¿no? Entonces, una disculpa también muy, muy, muy soberbia, ¿no? Muy prepotente porque tampoco nada te cuesta. Todo será, además, por ejemplo, tanto México como España compartimos una agenda común a nivel político, comercial, diplomático, tradicionalmente hemos tenido dos estados muy cercanos. Entonces, este tipo de situaciones pues a mí me parecen que son altercados diplomáticos que después se hacen altercados en la opinión pública que me parecen muy sin razón, ¿no? Pero que sí causan un efecto, es decir, ya cuando entras en un debate y además en un debate tan polarizado porque en México sí ha causado un efecto muy notable, ¿no? Sobre todo de justamente los agraviados o los marginados o los oprimidos, los sectores desfavorecidos históricamente en México que sí se sienten conquistados, que sí se sienten agraviados, pues surge una emoción y un sentimiento nacionalista, ¿no? indigenista, decir, bueno, si nosotros hemos culturas grandiosas y pinches españoles y viceversa, ¿no? También en España surge este sentimiento nacionalista, extremista, de decir, bueno, si realmente los mexicanos eran unos indios de taparrabos que vivían en la era de piedra, ¿no? Entonces, sí me parece que despierta un discurso nacional, nacionalista en ambos lados del océano, pero que no necesariamente me parece que abone a la buena convivencia, particularmente te voy a decir en lo particular mi opinión, porque yo creo que sí, justamente, yo creo que no es ni día de la hispanidad, pero tampoco me parece que sí al día de la resistencia indígena, yo en ese sentido sí sería más un tipo punto medio con la posición, por ejemplo, que dices, chilena o ecuatoriana de la diversidad cultural y lo digo por lo siguiente, porque si tú revisas la historia, ¿sí? Realmente la toma de Tenochtitlán que llevó a cabo Hernán Cortés fue una toma que se lleva a cabo en alianza con Hernán Cortés llegó con cuatrocientos hombres, ¿sí? A la gran teoría, tú no puedes concebir que en una nación que ocupada en un territorio ocupado por diez millones de personas, cuatrocientos hombres hayan sometido a diez millones, que era más o menos el aproximado de indígenas que vivían en aquel momento en México, de nativos, ¿sí? Entonces, naturalmente, y tú sabes que Hernán Cortés, Hernán Cortés, mira, aquí hay que ver una cosa, porque incluso la llegada de Hernán Cortés es debatible si fue un conquistador o no, y te voy a decir por qué, porque cuando él era notario en Santiago de Cuba y él ahí adquiere, porque además fue muy, Cortés fue un hombre muy brillante, eso hay que verlo, fue un hombre muy inteligente, fue un aventurero, un agente de riesgos, de esta gente que se aventura y hace mucha fortuna. Él mismo financia la expedición sin la corona española, desobedeciendo al virrey y a Diego Velázquez al virrey de Cuba, financia las expediciones para llegar, porque él ya había habido otras expediciones previas con algunos otros marineros y demás que habían mandado y tenían información de que había mucho más que explorar hacia el occidente. Entonces llega Cortés, pero fíjate, él cuando se sube de La Habana, digo, de Santiago de Cuba hacia, porque ellos llegan a lo que hoy es Cozumel y entran por la península de Yucatán, cuando entran, se sube Hernán Cortés, llevaba once barcos, ¿sí? Lleva once barcos, pero en los once barcos sube mula, sube bueyes, sube vacas, sube gallinas, sube semillas. Entonces, cuando se da cuenta el virrey Diego Velázquez, se da cuenta, este güey se va para allá y se va a quedar, no va a explorar. Además, además, Diego sabía que si Cortés colonizaba esa parte, iba a ascender de poder también, digamos, frente a la corona española, ¿no? O sea, estaba la guía todo lo que da, todo lo que da. ¿Sabes qué? Me suena a una especie de Game of Thrones sucediendo en la historia real, ¿no? Así de que todos buscando su propia posición, buscando su propio beneficio también. Si tú me permites, mira, esta idea de adentrarse al mar, esta idea europea de ir a conquistar, no ir a conquistar, pero ir a saquear o a explorar más allá, digamos, es una idea que viene de los mitos de la Edad Media, ¿no? Y de que Marco Polo tuvo mucho que ver en esa situación porque él escribió libros y libros hablando sobre islas llenas de oro, llenas de riquezas y entonces a los europeos como que le estronaba la parte asiática, lo que era la India, el sudeste asiático, todo por allá. Como el Gran Khan y todo eso, tiene un cuentito muy chido, mira, yo leí este libro que se llama La Ruta de Cortés, está muy chido, tiene, ahí si lo quieren leer, tiene como una revisión así meticulosa, de cuál fueron, cómo Cortés inició todo esto y cómo llegó hasta acá y te das cuenta que realmente viene por una cuestión de ambición, o sea, el güey no creas que fue como de yo quiero este, no sé, yo voy a... Usted es un migrante más que un colonizador, un conquistador, él venía a hacerse rico, él venía a hacerse rico, él venía a ser fortuna. Y por eso vendió todo y, o sea, cuando lee su historia te das cuenta como de güey, si no crees en el destino, lee la historia de Cortés porque él estuvo a punto de irse a otra expedición que sí llegó a las Indias, pero ese día se puso una peda y se puso una cruda, creo que se metió a la casa de una morra que tenía pareja y le dieron en su madre, entonces lo dejaron todo madreado y ya no pudo ir a esa expedición y por ese hecho en particular terminó yendo a esta expedición que lo trajo pues ahora todo lo que conocemos históricamente. Y te decía, bueno, él entra por Yucatán y después se va caminando obviamente hacia el poniente y cuando llega a Tabasco a mí me parece que surge cuando conoce a Marina porque lo que conocemos que es la famosa Malinche, bueno, la famosa Malinche en realidad yo creo que es algo muy simbólico para el país, ¿no? Porque primero hay que ver que era una mujer muy brillante, ¿no? era una mujer que propiamente fue trilingüe en aquella época si hoy es difícil ser trilingüe imagínate en un mundo prehispánico aislado ella era una esclava tlaxcalteca que por algún motivo capturaron ahí los Olmecas de Tabasco y la tenían ella hablaba náhuatl y hablaba maya que era la lengua que se hablaba por aquel entonces el maya clásico posclásico por ahí que se hablaba en Tabasco y entonces es la que después cuando conoce a los líderes de Olmeca los líderes de Tabasco Cortés y logra ahí no no recuerdo muy bien cómo es que no sé si se la entregan la conoce o por qué circunstancia era una esclava y se la entregan digamos se la entregan bueno ella pues funge como el el gran arma y también la gran una de las grandes gestoras de la proeza de Cortés de tan poquitos hombres lograr dominar un territorio porque ella es la que le va platicando todo le dice allá en en el centro de México hay un imperio está Moctezuma hay esto hay otro hay civilización y ella le va platicando los usos las costumbres la comida lo va lo va educando le enseña porque además Cortés también un hombre que hablaba castellano hablaba latín y aprende perfectamente el náhuatl y el maya porque era un hombre también políglota entonces por esa entonces cuando ellos se unen porque además se vuelven pareja cómplices romance cómplices y todo Cortés ya estaba casado Cortés ya tenía esposa en Europa y la dejó en Europa y vino aquí a claro como buen marinero no en cada puerto padre hay que tener una en cada puerto cada quien no yo así soy monógamo este no pero bueno era una chiste una broma un sarcasmo pero entonces la toma pero además fue su gran amor eso sí lo registra la historia que él se enamora y él hace prácticamente una reina virreina no sé en algún momento tuvo un título de noble Marina tuvo títulos nobiliarios por la corona española Marina tiene que tener su episodio aquí con nosotros porque es una historia sumamente interesante nos lleva a hablar y hablar y debatir sobre ella y tiene una historia bien peculiar que de esclava pasó a ser la dueña del lugar donde era esclava o sea la dueña del pueblo donde fue esclava ella pasó a ser dueña porque Cortés se lo dio digamos de alguna forma y ella como Moisés que de esclavo pasó a ser el gran libertador y el azote del faraón entonces bueno y justo te iba a decir que en ese sentido yo creo que sin ella Cortés nunca hubiera sabido aprovechar la situación política específica que estaba pasando todo México en lo que no hubiera podido pactar con Tlaxcaltecas con la gente de Cempualtecas Cholultecas que al final son los que entran a la gran Tenochtitlán y toman la ciudad pero a qué voy con toda esta explicación histórica a que si nos fijamos él nunca vino como conquistador él venía a quedarse él vino a ser familia él vino a casarse y cuando sucede esta unión entre Marina y Cortés a mí me da la impresión que históricamente surge una nueva nación una nueva cultura que es lo que hoy una nueva nación que es lo que hoy conocemos como la cultura mexicana la cultura mexicana vamos a decir postcolonial que es hasta la fecha y que va y que tiene este devenir histórico hasta donde somos hoy día que somos de habla hispana verdad que mucha de nuestra genética tiene que ver con con españoles y entonces yo creo más justamente por eso te decía haciendo esta revisión histórica porque incluso Cortés en algún momento ya después cuando es viejo regresa a Extremadura de donde es él a España ahí no lo toman en cuenta y se regresa a México a la parte del Valle Nacional y le dan una parte del Virreinato porque en sus memorias habla de que él se sentía enamorado de esta tierra entonces a mí me parece que jugándole un poco aquí al abogado del diablo y desde el punto de vista particularmente mío que también es de derechas un poco pero tampoco esta derecha supremacista era civilizar porque no los pueblos originarios ya tenían todo un compendio de leyes de cultura de conocimientos sí me parece que eran culturas naturalmente más atrasadas porque estaban marginadas no tenían comunicación con el resto del mundo al ser parte del hemisferio occidental a nivel geográfico pero es natural pero tampoco eran civilizados no me parece que estuvieran atrasadas más bien siento que como en sus necesidades digamos culturales políticas sociales no estaba la necesidad de comunicarse con el otro mundo porque realmente aquí tenían todo tenían riqueza en el suelo tenían comida era como otra forma de concebir la sociedad y eran pueblos complejos y también tenían su ciencia y tenían su cultura tenían su lengua tenían sus mitos o sea creo que justo en ese punto que das digamos los españoles vienen y cuando lees cómo nos perciben realmente si había una especie de inferioridad o sea ellos no sé con qué razón se sentían como superiores culturalmente sentían como que ellos eran la cúspide de donde debía llegar la evolución humana bueno es que hay razones emocionales claras no simplemente porque eran una civilización mucho más fuerte a nivel económico y violento si me explicó entonces tú sabes hasta la misma lacra tú ves por ejemplo a la rata en las ciudades que andan muy campantes y son muy prepotentes la delincuencia aparte de ser delincuencia son prepotentes porque detentan la fuerza si me explicó porque llegan a ver a floja y andan con el cuente así si me explicó cuando tú detentas la fuerza puedes de alguna manera aunque seas esclavo del o el gato del gato del patrón pero si tú andas con la gente del patrón o de los malos o de los fuertes que es lo que quiero decir pues puedes desarrollar este sentimiento de nosotros los tenemos sometidos somos más fuertes entonces nuestra cultura es mejor es una es una especie de darwinismo emocional en donde yo creo que más en aquellos tiempos o en donde pues no había esta cultura que se está promoviendo propia del siglo de finales del siglo veinte inicios del veintiuno de la tolerancia la democracia y toda esta evolución que ha venido dando la civilización humana en los últimos tiempos ¿verdad? en aquel tiempo la vida era mucho más salvaje entonces por eso se crea este sentimiento yo creo de alguna forma de supremacía pero pues que realmente es algo muy equivocado porque como dices tú todas las culturas todas las civilizaciones tienen mucho de valioso tienen mucho de grandeza tienen su propio arte tienen su propia cosmovisión y yo creo que sí es es como muy padre a mí me parece muy padre la pluralidad en el mundo la diversidad en el mundo y la tolerancia y que se sepamos aceptar la diferencia ¿no? de alguna forma ¿sabes qué? también es muy chistoso y muy contradictorio que caen en una falacia totalmente porque ellos dicen no, yo soy la razón yo soy la civilidad yo vengo a que dejes esa barbarie en la que vives y cuál es la forma en la que ellos impusieron esa racionalización esa forma de concebir otra cultura la violencia ¿no? entonces como pues ya no te mates entre tú y tu gente ahora yo te mato a ti pero a futuro igual y ya vas a estar en paz ¿no? y aquí viene digamos mi segunda recomendación quiero recomendarles este libro que se llama El mundo prehistórico para gente con prisa si quieren entrarle como a los mexicas a cómo vivían a sus costumbres a todo esto este libro está muy chido para que puedan como también ustedes ver como estos dos puntos ¿no? esta Europa que ya existe y que está ahí y también aquí había ya complejidad había ya sociedades muy complejas políticas había educación había todo un tema cultural y político y pues ya eso es como había todo tipo instituciones ¿no? instituciones políticas instituciones educativas la gente iba allá a las escuelas había ciencia es decir había todo había toda una vida en ciudades y comunidades comercio digo ahí está el museo de antropología ¿no? yo a mí me gusta mucho el museo de antropología en ciertas partes porque yo siempre he visto que por ejemplo los pueblos originarios siempre tuvieron una vocación comercial muy interesante los pueblos mesoamericanos de intercambio de productos de mucha venta incluso tú vas yo veo siempre que voy a pueblos originarios la gente siempre está haciendo comercio está haciendo proyectos está haciendo mucho trabajo están vendiendo entonces yo creo que es por ejemplo pues parte del ADN mexicano ¿no? el comercio y de esta mezcolanza que hubo con esto tenemos cierto tema de capitalismo en nuestra genética de un capitalismo muy a nuestra propia usanza ¿no? digamos justo y pues en ese sentido ya que revestimos estos dos puntos en este diálogo que tenemos yo quería preguntarte América espérame ya nada más para cerrar antes de tu pregunta por eso yo me yo yo estoy más por la posición de que hubo un encuentro de civilizaciones que hubo que es un día de diversidad cultural es decir y que de alguna manera los mexicanos sí propiamente somos una nación que tiene su origen en las culturas prehispánicas mesoamericanas y todos lo sabemos o sea comemos tortillas somos la cultura del maíz por ejemplo nuestra genética claramente de la mayor parte de los mexicanos tiene mucho que ver con con los pueblos originarios porque a final de cuentas hay que ver por ejemplo los datos ¿no? que durante la ya en la época colonial una vez este la conquista y ya viene el sometimiento después porque si hay un sometimiento y la creación de una sociedad de castas prácticamente que a mí me parece que es el término más exacto más que una sociedad esclavista porque también de alguna manera hay muchos pueblos nativos que se van hacia las partes altas ¿no? y se meten por ejemplo a la montaña y nunca son dominados y hay de alguna manera siempre esta ocasión de dejarles libertad cultural ¿no? que lleven a cabo ciertos de sus usos sus costumbres porque incluso prevalecen hasta hoy no fueron exterminados ¿verdad? pero si se crea una sociedad claramente de castas es decir los peninsulares eran los que venían de directamente de los reyes para tomar las decisiones y ocupar los puestos de liderazgo los criollos eran los hijos de los peninsulares que también vivían en el privilegio después hay una clase de mestizos ¿no? fíjate hay mestizos que son la minoría porque también tú sabes que no es tan fácil que es más tú lo ves hoy en las urbes ¿no? este la gentrificación que es difícil que aunque las colonias de ricos y pobres estén muy juntas no necesariamente los ricos se casan con los pobres ¿sí? es esa mezcolanza pero al final si hubo una clara este mestizaje en México y luego ya son los 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 nativos ¿no? que eran la clase más marginada y los que ocupaban los trabajos pues prácticamente para sobrevivir ¿no? en condiciones si diría de semiesclavitud pero al final si surge de todo eso una una cultura ¿no? una nación que tiene que ver con la esta cultura originaria y con la cultura española es decir tanto nuestra lengua como parte también de nuestras instituciones de nuestras costumbres de la religión ¿sí? me explico de muchos elementos y por eso yo sí creo que más que ser el día de la hispanidad o el día de la de la resistencia indígena porque pues aunque la aunque la gran parte de la cultura indígena muchos extractos los podemos gozar hoy ¿verdad? pues prácticamente también ha sido borrada ese estilo de vida ¿no? entonces hay hoy día yo creo que un día de el encuentro de dos mundos y en ese sentido volviendo a tu pregunta de inicial a mí no me parecería que hubiera para hacer tanto debate ¿no? o sea pero bueno ahora me vas a desprender desde mi punto de vista me parece que no hay encuentro entre dos mundos porque no estamos hablando de que ambos hubieran querido eso ¿sabes? o sea Moctezuma mandó mensajes y mensajes porque él estaba enterado desde que llegó a Yucatán estaba enterado y le decía como de güey aquí está el oro no vengas o sea güey aquí están las mujeres que o sea en ese momento era como el tributo que se daba y que digo no podemos cuestionar esa cuestión desde parámetros históricos actuales pero si era como pues güey no vengas o sea ¿para qué vienes? regrésate ¿no? y se lo estuvo diciendo y diciendo y una vez aquí Moctezuma creo que lo catalogan como alguien débil he visto que muchas veces le dicen como que ah que emperador tan débil ¿no? no o sea él estaba en un contexto en el que bueno pues ya llegaste hasta acá pues mira te voy a dar otra vez más oro te voy a dar más mujeres pero pues ay si puedes mañana pues te regresas ¿no? y la cosa es que no pasó así entonces no creo que haya un encuentro de dos mundos porque no estaban buscando lo mismo ¿sabes? entonces siento que si hay una seria ventaja de parte española de decidir como ah pues aquí me voy a ser rico aquí voy a saquear aquí voy a imponer lo que yo creo que es la razón lo que yo creo que es la civilización la cultura entonces en ese sentido si difiero mucho en pues fue una imposición total y salvaje y bestial ¿no? de parte de Europa que ya venía de una tradición de conquistar desde hablando desde el imperio romano desde esas ondas y aquí también pero digamos no tan salvaje como fue allá ¿me entiendes? entonces de mi punto de vista no hay un encuentro hay una imposición sumamente que sigue hasta la fecha ya por otras potencias y bueno entonces quería preguntarte ahí creo que es el punto medio perfecto para preguntarnos ¿América es descubierta o es inventada? ¿tú qué opinas? ¿América es descubierta o es inventada? pues yo creo que es precisamente América es un constructo la América como tal cual la conocemos hoy es claramente un constructo europeo o sea no es descubierta porque la América que fue descubierta o revelada en aquella en el siglo XVI y en el a finales del siglo XV pues prácticamente ya no existe en Estados Unidos por ejemplo las culturas nómadas tú sabes de Cherokis este Cheyennes y Redskins y toda la Sirox y toda la gama de etnias que predominantemente eran nómadas cazadores pues fueron o a exterminados de plano o b segregados a como los tenían hasta hace poco no sé si todavía existan las reservas famosas en Estados Unidos que tienen de pueblos este autóctonos nativos americanos si y los tienen de alguna manera medio segregados o tienen ahí una mini apar que siempre lo han tenido los los americanos entonces realmente pues no fue un descubrimiento no sino si fue una una creación europea la América concebida como la es hoy si tú ves bueno la propia tú ves las las iglesias las ciudades como Guanajuato como los centros de color San Luis Potosí demás todos los centros de los de las ciudades que tienen origen colonial pues son prácticamente de arquitectura barroca y de arquitectura europea ¿no? prácticamente lo lo prehispánico pues si fue fue desaparecido ¿no? entonces si en ese sentido yo yo creo que más bien hablamos de un constructo ¿no? si pues hay un libro también muy famoso seguramente lo conoces de un historiador que se llama un filósofo más bien que se llama Ogorman que es la invención de América ¿no? y que justamente a mí me me resuena bastante porque si hay digamos una minimización del ser latinoamericano que es lo que estamos diciendo ¿no? de este ser que vive aquí que es como de ok güey si está bien chida tu ciudad que es Teotihuacán o digo Tenochtitlán y todas estas ciudades si están complejas si están padres pero pues están más o menos o sea te falta entonces te voy a enseñar yo cómo se debe ser un ser humano cómo debe ser alguien razonable alguien alguien este civilizado ¿no? y entonces hay una minimización en esta idea de tratar digamos a la otredad que era los indígenas y también pues hay una con todo esto engloba como se asume en el centro de la razón ¿no? y se creen dueños de todo lo que toca todo lo que toque el europeo se creen dueños y vienen como a saquear a conquistar cuando güey pues ni siquiera les preguntaste si realmente querían eso ¿no? y que bueno pasa en esa parte yo creo que también hay ciertas resacas emocionales y ciertos ciertos si resacas emocionales que tienen que ver con complejos de inferioridad por parte de muchos mexicanos sobre todo de origen prehispánico o morenos claramente de origen indígena te voy a decir por qué todo un sistema que los que los segrega que pues es el racismo o sea es el racismo ¿no? y genera una reacción de quererse sentir español o sea tú ves desde la expresión básica de muchas mujeres en México así infinidad que desprecian la condición de prietas de morenas ¿no? que te dicen ay no yo que no me dé el sol porque me veo horrible prieta y me son más prietas igual que yo ¿no? pero que no tiene que ver más que con un estereotipo de belleza en donde lo blanco es bello y lo prieto es feo entonces ya que ya estoy medio prieta pero que ya no me dé más el sol realmente es la única explicación que tiene porque la piel morena pues es muy bonita ¿no? a mí yo soy prieto y a mí me gusta broncearme y cuando me bronceo y me brilla así la piel hasta como que me siento más este atractivo ¿no? o sea como que brilla la piel se ve bien mamalona ¿no? pero digo yo afortunadamente creo que aunque yo soy de origen mixteco mi mamá mi familia materna son mixtecos de la mixteca alta oaxaqueña este y sí ciertamente mi familia paterna tenía mi familia materna tenía muchos rasgos no ellos no tenían complejo de inferioridad pero sí tenían muchos síntomas de marginalidad es decir yo me acuerdo que mi familia materna eran las mis abuelas tías abuelas y demás abuelas tías abuelas eran mujeres muy miedosas compadre o sea gente que eran muy nerviositas muy tímidas que iba uno a visitarlas y ya cuando eran adultas pues hablaban muy poquito y les daba hasta pena con uno que viene de otra ciudad entonces sí quedan todos esos lastres esos lastres emocionales y que los ves reflejados por ejemplo yo no falta por ejemplo yo también formo parte de una comunidad agraria de un ejido te platicaba que soy integrante del ejido conguas en Calakmul Campeche y bueno no falta el que dice no no yo provengo de reyes aquí mi familia eran descendientes de Hernán Cortés bueno lo que pasa es que nosotros nos quedamos aquí en medio de la pinche selva marginados pero si hay esas resacas ese sentimiento de inferioridad y de que al final fueron adoctrinados en que lo español o lo europeo es superior entonces tú cuántas veces no ves la expresión la clásica expresión cagante mexicana de mis abuelos eran españoles tú has lo has escuchado chingosientos de veces entre amigos conocidos que te dicen de una a otra mi familia era española yo tengo sangre española ¿no? que eso refleja mucho esa parte de que lo justo lo que hablamos ¿no? que en esta imposición cultural en donde lo europeo queda como lo superior como lo superior pues mucha gente desea aspirar a eso ¿no? hacer parte de eso ¿no? y un poquito el desprecio a lo propio falta falta mucha mucha digamos el término marxista conciencia de clase ¿no? o sea falta mucho conciencia étnica conciencia nacional ¿no? claro y no creo que sea de una fecha ¿no? porque al final de cuentas pues la resistencia indígena para mí yo no soy indígena yo no tengo familiares indígenas pero conozco cómo es la realidad social un poco de las comunidades originarias y la resistencia indígena sucede todos los días ¿no? porque como lo hablábamos en la tarde o sea el colonialismo no es algo que sucedió un día ¿no? es algo que sigue sucediendo y que ya no son los españoles tal vez que ahora es Estados Unidos con las transnacionales que ahora es de alguna forma China con todos estos productos culturales que nos imponen como a las nuevas juventudes yo que mira ve mi playera o sea es Halloween o sea eso no es sumamente mexicano ¿no? hay toda una serie de formas de colonizar y no todas son tan salvajes pero digamos las más barbáricas las más duras las viven todos los días los los pueblos originarios ¿no? entonces creo que es importante es importante resignificar esta historia ¿no? criticar como esta perspectiva crítica que nunca falte porque pues al final de cuentas es algo que no acaba ¿no? y que también el gobierno actual digamos en su discurso los los engrandecen el discurso les les dice como no si viva la pluralidad pero en la práctica la verdad es que están muy abandonados es que están muy segregados y pues no sé o sea tú tú qué opinas al respecto pues que justamente ¿no? que penosamente hemos llegado al siglo veintiuno y la lucha contra el colonialismo contra el 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 abuso de los fuertes hacia el débil es una lucha constante e interminable es una lucha que no tiene o sea tú veías por ejemplo al régimen que salió con la victoria de López Obrador eran verdaderos neoporfiristas se estaban robando el país o sea de acuérdate la reforma energética que hicieron para para poder abrir el sector petrolero a las inversiones y resultó que todos las empresas que participaron en las rondas para adquirir contratos petroleros eran de los mismos que hicieron la reforma de Paco Gil Díaz de Agustín Carsten de Bayeres de Slim y prevalece ese sentimiento colonialista te platicaba yo al venir acá a Campeche de camino que justamente yo ahora lo veo claramente en mi comunidad veo claramente como con las oportunidades y el boom porque cabe aclarar que el núcleo aglario al que yo pertenezco está en la reserva de la biosfera de Calakmul entonces una zona que es totalmente selvática y de hecho en donde por las condiciones legales de la condición de reserva las actividades económicas son muy limitadas si tienes una parcela de 60 hectáreas puedes usar nada más como 10 por ejemplo la ley ambiental te deja que uses 10 hectáreas para siembra o ganadería o actividades económicas pero además de baja intensidad no en serie entonces eso eso ha causado que el núcleo ejidal al que yo pertenezco tenga muchísimos árboles es prácticamente una selva es un ejido casi virgen en donde mis compañeros durante hoy día surgieron muchas oportunidades digo llegó el Tren Maya pero por ejemplo te hablo del bono de carbono en donde tú sabes que surgió esta idea por parte de varias organizaciones lucha contra el cambio climático son medidas de chocolate para afrontar el cambio climático pero ese es otro tema lo que quiero explicarle al auditorio que en contubernio de organizaciones de combate al cambio climático la ONU algunas asociaciones de países como la Unión Europea aprobaron legislaciones para que empresas que emiten muchas emisiones de carbono como las aerolíneas por ejemplo industrias que emiten muchos con tan mucho gas contaminante pague a la gente que tiene árboles que conserva los árboles como nosotros justamente a través de una técnica se mide la captura de carbono pero bueno hablamos de que tenemos nosotros millones y millones de árboles ¿no? Entonces bueno ha funcionado muy bien porque eso ha causado un efecto en donde la comunidad realmente se está viendo muy comprometida con la conservación del ecosistema o sea realmente ya de por sí sí había una vocación conservadora porque también la gente pues está acostumbrada a vivir en contacto con la naturaleza y la aman mucho o sea si hay una conexión natural pero bueno ya sin dudas un pago por cuidar los árboles bueno pues se hace mucho más atractivo y el pago pues la verdad es que está bastante atractivo ahora lo que yo quiero llegar con el neocolonialismo es que justamente las empresas pueden aprovecharse de ellos y mira que es gente que tiene ese justamente ese sentimiento de desconfianza hacia todo lo exógeno ¿no? hacia todo lo que no viene de su núcleo ejidal por la marginación en la que están siempre tienen ese sentimiento justo de sentirse robados ¿no? ese sentimiento de conquistados y son muy recelosos cuando alguien llega por ejemplo yo que llegué al núcleo ejidal por ciertas circunstancias cuando alguien llega son muy recelosos lo que pasa es que a mí no me costó tanto trabajo porque yo soy de tianguis y un ejido es muy parecido a la política de los tianguis ¿no? es un tipo como un poco una democracia medio muy mexicana muy pura es una democracia muy directa incluso más en los ejidos que en los tianguis con líderes así un poco de casicazgo ¿no? tú sabes un estilo de liderazgo muy latinoamericano muy mesoamericano muy casical ¿no? y como sea me supe meter pero en realidad son muy recelosos pero aunque sean muy recelosos por ejemplo ahora han recibido buenas buenos ingresos a causa de los bonos por carbono no sé depende del número de hectáreas que tengas y la cantidad de árboles hay quien le puede tocar no sé doscientos trescientos cuatrocientos mil pesos al año ¿no? y bueno ya habiendo dinero pues ahí hay complejidades ¿no? y alcanzo a apreciar claramente como la empresa de los bonos por carbono actúa de una manera colonialista ¿sí? se llaman parece ser se llama Toroto la empresa no tengo pelos en la lengua en decirlo y yo sé que hasta me puedo poner un problema porque además pasa ¿por qué actúan como colonialistas? pues les quieren dar un contrato por cien años en donde partiendo del valor actual vayan cada año agregando la inflación al valor de los bonos cuando los bonos al haber más crecimiento urbano más cambio climático van a tener una demanda mucho mayor por las empresas porque además la industria por ejemplo del petróleo no para tú sabes que a partir de la guerra de Ucrania entonces van a tener un costo mayor pero la gente está siendo engañada porque vieron trescientos pero no saben que puede ganar seiscientos ochocientos que lo pueden hacer ellos que ellos pueden vender directamente los pinches bonos como tú la ganancia o sea a este pinche nivel de producción que vamos a este pinche catástrofe climática a la que nos acercamos tú crees que vamos a dar cien años no ni de pedo o sea realmente hay que cuestionar eso y sí realmente es un saqueo muy cabrón como lo dices ¿no? y que ya no solo vienen de los españoles sino de empresas transnacionales que pues que muchas veces se aprovechan ¿no? de la ignorancia se aprovechan de los débiles los engañan de una manera facilísima y a mí lo que me tenía sorprendido es que incluso los propios débiles las víctimas del mal contrato lo presumían vamos a firmar por cien años y siempre nos va a llegar es que se aprovechan o sea realmente no es la primera empresa que se aprovecha de la necesidad ¿no? o sea muchas lo hacen y por eso vienen y se establecen aquí en países tercermundistas o subdesarrollados porque el tercermundismo es una cuestión cultural ahí pero pues se establecen ahí y se aprovechan de esa pinche necesidad ¿no? entonces mira yo quiero cerrar ya te quiero decir otra para redondear y poner bien claro el ejemplo de cómo el neocolonialismo y el abuso hacia los marginados sigue y sigue incluso de parte de nuestras autoridades te voy a poner el ejemplo ahora del Tren Maya ¿sí? que también yo fui muy testigo y estuve en las participando activamente en las negociaciones que llevó a cabo elegido con el gobierno mexicano para pagar la tierra por ejemplo te voy a decir llegó María Luis Salvones la secretaria del medio ambiente que fue la emisaria del presidente López Obrador llegó a ofrecer 11 pesos el metro cuadrado de 160 hectáreas o 180 hectáreas que ocupaban para que pasara la vía y para poner la estación ahí ¿no? pero además negociaban de una forma súper marrullera compadre o sea en primera siempre hay cuando tú negocias con el ejército atrás bueno ya no o sea si negocias con la fuerza por delante ya no es una negocia ¿verdad? pero bueno la carta de la fuerza nunca la sacaron pero si sacaban por ejemplo varias veces yo vi como el 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 de el valuador de la federación decía no pues es que aquí la tierra vale 11 según los avalúos nosotros no podemos modificar el valor cuando según los avalúos de ellos pero la tierra vale ahí por lo menos ahora mismo debe valer como 200 250 el metro cuadrado y lo pagaron a 18 y jugaban con todas las marrullerías del mundo que no tienes idea y me permites quiero decirte históricamente güey o sea las empresas han hecho eso durante siglos güey y la la neta es que no son las primeras ni las últimas y es un pinche como dices neocolonialismo en su máximo esplendor que se aprovechan de eso y que desaprovechan también este geopolíticamente la relación desigual que hay entre esos países y entre nosotros económicamente y como te digo va a seguir pasando y va a pasar por eso yo digo la resistencia indígena sucede todos los días porque son los que viven los efectos directos de que pongas una empresa en un lugar como se envenena el agua como se envenena el aire como después de 5 años de vivir en un lugar así viven con cáncer viven con deformaciones hay un chingo de documentación al respecto que pueden ustedes investigar en internet y pues nada más cerrando el tema yo les digo desde mi perspectiva no me parece que sea digamos un cambio radical el cambiar de nombre a esta fecha me parece que hace falta más me parece que hace falta más visibilizar estas diferencias visibilizar estas marginaciones y entender que ellos no quieren ser parte de este pinche juego y que en ellos están muchas respuestas como tú lo decías hace rato de cómo nos relacionamos con el medio ambiente tal vez cómo nos relacionamos con el poder y hay que voltear a ver esos discursos hay que voltear a ver porque por algo han resistido durante años y ahí están resistiendo ante un sistema que los aplasta que los desaparece que los mata que los envenena entonces desde mi postura no me parece que sea un cambio bueno pero está padre que empiece a visibilizarse digamos este discurso y ya hasta ahí está bonito pero no es un cambio verdadero es un poco gato pardista de parte del discurso político sobre todo con un sistema que es excluyente hacia los más marginados mira yo conozco muy bien yo he visitado Dubái ¿sí? Dubái era un lugar tan marginado como la selva de Campeche hace 70 60 años por ahí del 1960 era un pueblo ahí recóndito totalmente hostil a 50 grados centígrados todo el año el desierto en la Bogotá Arábiga y demás ¿no? pero en Dubái hubo una diferencia enorme ¿no? que fue precisamente yo creo que ahí la familia real porque son emiratos tuvo un compromiso con toda la con toda la gente fueron muy inclusivos ¿sabes? fueron muy inclusivos y cuando ellos empezaron a generar proyectos nacionales los nativos de Dubái los Dubaitíes empezaron a crecer a la par nos empezaron a mandar a las escuelas al extranjero a que aprendieran lenguas a que se a que se aprendieran inversiones ¿sí? a que aprendieran aquí están totalmente marginados y y cada que les llevas algo por ejemplo te voy a decir el Tren Maya les representa así la comunicación el acceso fácil a otras escuelas a hospitales al traslado entre ciudades lo cual puede permitir su integración de una manera mucho más simple pero sí te puedo decir que también el propio Tren Maya representa unos retos enormes ¿no? o sea se te viene una desbandada de turistas que pueden crear este un boom inmobiliario en donde lleguen y te digan te compro tu casa te doy cinco millones y la gentrificación el tema de la drogadicción que se puede volver un mercado para los criminales a gente que está totalmente marginada y de alguna manera indefensa yo vi que por ejemplo se comentaba eso en una reunión que tuve de amigos es que ya están cerca ya están cobrando piso ¿no? ahí cerquita en el pueblo de al lado este yo les diría bueno pues hay que armarnos no podemos permitir ¿no? pero sin embargo sí hay este sentimiento como de pues como de resignación ¿no? de alguna forma un sentimiento de resignación de decir bueno pues es que si pasa pues que pase a ver qué hacemos ¿no? es decir hay un abandono no les ayudan lo único que les llevan son problemas que al final los hacen que los terminen más y más y más marginados y más atrasados y entonces les traen mucho más problemas y los dejan abandonados o sea sin saberse defender sin sin saber administrar la riqueza expuestos al saqueo al abuso al parecer y entonces precisamente lo más importante más allá de una retórica nacionalista indigenista lo que tienen que ver que tienen que hacer los gobiernos el gobierno mexicano en este caso el de Claudia Sheinbaum es más allá de exigir disculpas o crear un debate mediático es acercarse de verdad a estas personas y hacer programas para que tengan la capacidad intelectual financiera administrativa técnica para administrar todas las riquezas y toda y no dejarse de que los abusen ¿sí? porque de otra forma el abuso y la marginación la van a tener teniendo y el neocolonialismo se perpetra y se perpetra y cada vez el mundo avanza a 100 kilómetros por hora y ellos van a 10 y no avanzan y se quedan y se quedan y también entender que pues si no quieren también está bien o sea es la libre determinación de los pueblos ¿no? o sea no tienen por qué entrarle a fuerzas al sistema no tienen por qué vender sus tierras a las empresas transnacionales no tienen por qué dejar de hablar su lengua no tienen por qué dejar digo hay ciertas tradiciones ahí nos metemos en un punto más complejo porque hay ciertas tradiciones como de algunos pueblos indígenas de digamos vender a una niña por unas mulas unas vacas y ahí donde dices oye güey pues aguanta ¿no? o sea también no manches pero ese es otro tema totalmente distinto pero al final de cuentas ellos ellos tienen que tener la libertad la capacidad de poder organizarse y de poder determinar libremente cómo quieren organizarse ¿no? y no tienen por qué entrarle a huevo al pinche sistema que pues igual y no los representa y nunca los ha representado y ya para pero no puedes mantenerte marginado compadre o sea porque al final te llegan los bonos de carbono y tú no le vas a decir no quiero los 300 mil pesos que me vas a dar al año ¿quién va a hacer eso? en sus cabales tienen que tener preparación compadre financiera técnica porque a final de cuentas aunque no lo quieran aunque quieran mantenerse aislados también tienen beneficios y se integran y también están tentados a integrarse o sea no pueden las empresas tienen tienen en claro a dónde ir o sea las empresas saben con quién ir a quién agarrar indefensos ellas ellas ven ellas no creas que ¿por qué no hay esas empresas tal vez en algunas partes de Estados Unidos en Europa o así? ¿por qué vienen a los países subdesarrollados a hacer eso? ¿no? porque saben cómo funciona porque saben la ventaja que les llevan digamos en esta cuestión del juego capitalista y que pues los pueden saquear los pueden envenenar los pueden matar y no pasa nada ¿no? y entonces en esa parte es una exigencia al gobierno de decirle como de güey si pasa algo y debes protegerlos y debes debes tú ser como un frente porque ellos están en otro en otro digamos forma de organización que no quieren entrar güey y está bien pero tienes que tú defenderlos porque ese es tu propósito como Estado ¿no? y pues no sé me parece que yo creo que sobre todo no hay no más que el Estado yo creo que no hay mayor interesado en defender tus intereses tu tierra tus tus riquezas que tú mismo también nos tenemos que preparar en las comunidades ejidales y debemos de tomar la responsabilidad de ¿tienes sentido? ¿no es sentido? lo que tú dices es verdad yo quiero vivir aquí a mí me vale quiero comer pozol este hacer mi horno en la tierra todo lo que yo quiera o sea al final la autodeterminación de los pueblos y la pluralidad a mí me fascina ¿no? pero sí yo creo que en eso sí estoy en desacuerdo porque a los gobiernos no les interesa o sea no les va a interesar defender una causa los que tienen que defender la causa y su tierra y sus espacios y su cultura son ellos mismos pero sí tienen que prepararse y es un proceso que ha costado mucho y el neocolonialismo sí sigue a todo lo que da sí claro y nosotros también informarnos adentrarnos en estos temas cuestionarlo ¿no? verlo desde los diferentes puntos de vista y al final como siempre lo voy a decir en los episodios posicionarnos ¿no? y tratar de reflexionar la verdad es un constructo social y pues no sé siempre hay que buscar como algo que beneficie a la mayoría digamos esa sería la nota democrática de que pues beneficia a la mayoría ¿no? y pues bueno creo que tenemos un gran episodio creo que logramos revestir históricamente políticamente y socialmente también pasado presente futuro y pues pues nada que gran gusto estar contigo otra vez Pepe muchas gracias ¿cómo te siguen en tus redes sociales? ¿cómo te siguen? ¿tienes algún Instagram? pues manitas arriba pulgares arriba si les gustó síganos en Punto Medio también tengo un canal en donde hablo más de temas políticos próximamente voy a hablar de García Luna que es justamente a mí lo que me apasiona también estos temas históricos me gustan y me pueden encontrar como Pepe combativo en Twitter y en Instagram que son las redes que uso ya está hoy Fer anda en la consola entonces anduvo distante pero saludos a Fer que anda por ahí y este pues yo soy Daniel amigos espero que les haya gustado este episodio me pueden encontrar en Facebook como no más bien en TikTok como danicomio y pues nada más síganos en Punto Medio dejen sus comentarios los vamos a leer y pues vamos a tratar de ponerle un chingo de corazón como siempre y pues ya saben salud salud para tener oración un chingo un chingo Gracias por ver el video.